Son las luces del nuevo sistema antiniebla del aeropuerto de Zaragoza. Desde hace 15 meses se está construyendo esta nueva señalización que permitirá a todos los aviones aterrizar y despegar, aunque exista escasa visibilidad. Este sistema entrará en funcionamiento el próximo 31 de marzo. De esta manera, el aeropuerto de Zaragoza pasará de tener un sistema básico, nivel 1, al de máxima categoría, nivel 3. Las operaciones aéreas desde Zaragoza ya no serán canceladas o desviadas por motivo de la niebla. No obstante, la última decisión la tendrá el piloto. En días cerrados de niebla densa, se acabaron los nervios, las preguntas, las llamadas por saber si el avión va a poder aterrizar o despegar desde el aeropuerto de Zaragoza. Desde hace 15 meses se están instalando señales y balizas que permitirán operar a todas las aeronaves civiles, las de pasajeros y las de carga, aunque haya nula visibilidad. Si supera las pruebas, el nuevo sistema podrá funcionar a partir del 31 de marzo. A parte del aeropuerto, tanto la tripulación como la aeronave tienen que estar certificadas para operar en estas condiciones, con lo cual al final es una decisión última del piloto el que decide tomar tierra o no en condiciones críticas. Con este sistema, el aeropuerto se equipará al de Barcelona o Madrid. En este invierno, un vuelo de carga y algunos de pasajeros han sido desviados por la niebla. Con la nueva señalización, viajeros y compañías verán disminuir estos riesgos. Las compañías verán reducidos la posibilidad de desvío y de cancelación de vuelo con los perjuicios económicos que les supone y los pasajeros. También, obviamente, los daños, los inconvenientes que sufren cuando hay un desvío y una cancelación y tienen que ir a Barcelona son considerables. En el sistema antiniebla se han invertido más de 7 millones de euros.